Nos vamos al encuentro del móvil, allí en el Monumental, está Laura Maiocchi. Laura, buen día. Hola, Laura. Buen día, Claudia. Buen día, Pedro. Sí, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de River, porque sabemos que el fútbol lo trasciende todo. Es un acontecimiento y un hecho social, político, económico y hasta además muy simbólico. Este es el escenario que hace unas horas nada más fue el escenario de una verdadera batalla campal. Hoy desierto y por supuesto que sabemos que el estadio de River está clausurado desde la jornada de ayer. En minutos nada más dicen que el fiscal, el responsable de haber dado esta orden, va a estar aquí para hablar con la prensa y explicar, como bien ustedes recién decían en el piso, hacer los peritajes necesarios en el interior del estadio de River, que se encuentra totalmente clausurado, salvo en su instituto educativo que dicen, anunciaron que va a llevar las clases comúnmente como habitualmente lo hacen de lunes a viernes. Recordemos entonces, ayer un escenario de batalla campal ya anunciado, la página más negra tal vez, no solamente del fútbol, pero sí la página más negra de River Plate que se fue al descenso. Tal vez la crónica de un descenso ya anunciado. Vamos a estar analizando los pormenores, lo que ocurrió ayer, cuáles son las implicancias que van a tener, no solamente en lo deportivo, sino también en las réplicas sociales, cuando un equipo de tamaña magnitud como la River Plate ya deja afuera y queda afuera entonces del superclásico, que durante todo este año no se va a poder llevar adelante. Estaremos en minutos analizando esta situación aquí con Visión 7. Bueno Laura, muchas gracias. En cualquier momento volvemos a Núñez.